No lo que quieras ser Ni a donde quiera ir Pues quién sé yo Qué debo decidir Mi padre escogerá La senda que es mejor Y así feliz yo pueda ir La senda de la cruz Me ha acercado a Dios Aunque por pruebas Ya no sé Andando en la luz Viviendo por Jesús Su gozo así alcanzaré No lo que quieras ser De a donde quiera ir Pues quién soy yo Qué debo decidir Mi padre escogerá La senda que es mejor Y así feliz yo pueda ir La senda de la cruz Me ha acercado a Dios Aunque por pruebas Ya pasé Cantando en la luz Viviendo por Jesús Su gozo así alcanzaré No lo que quieras ser De a donde quiera ir Pues quién soy yo Que debo decidir Mi padre escogerá La senda que es mejor Y así feliz yo pueda ir Y así feliz yo pueda ir Sin duda la senda que es mejor Para mí Y así feliz yo pueda ir ¡Gracias!